Hola, buenas tardes a todos. Ya se está volviendo un poquito más costumbre hacer vídeos y eso. Molly, quería daros las gracias a todos. Primero quería que vieseis que estoy mejorcita, o por lo menos lo intento. Me habéis mandado muchos mensajes en Navidad, no he podido contestarlos porque si me pongo a contestar me voy a poner peor. Pero los leo todos y de verdad os lo agradezco. Han sido las peores navidades de toda mi vida, los peores reyes de toda mi vida. Pero he tenido a muchísima gente a mi lado. A veces me gustaría decir todos los nombres, lo que pasa es que a veces se me pasa damitas de Jara Foki. He tenido a toda mi familia a mi lado. Todos querían estar conmigo y era complicado explicarles que entendía, que quería que estuviesen, que yo estuviese con ellos y que no me querían negar sola. Pero necesitaba necesitaba estar en casa tranquila, llorar cuando quisiera llorar, abrazar a mi perra cuando quisiera abrazar a mi perra, abrazar el peluche de Abel cuando quisiera hacerlo. Y no quería ni fastidiar a nadie, ni amargar a nadie. Quiero que recibo muchos mensajes de todo el mundo diciéndome tienes que seguir adelante, Abel no quiere verte así. Os prometo que lo estoy haciendo. Lo que pasa es que es imposible no llorar porque es mi hijo y es mi vida entera. Pero me levanto cada mañana para trabajar y me cuesta, me cuesta la misma vida, pero me levanto cada mañana para trabajar. A veces me pregunto para qué, pero lo hago por él porque se lo he prometido. Me van a ver un grupo de psicólogos, voy a ir a un grupo de duelo, unas amigas de la parroquia me están ayudando y no me dejan solo. Mi adorado Pablo Salvatierra, que es como mi padre, que es un sacerdote, siempre está ahí. Mis amigos de la parroquia, mi hermana, mi hermana está rota. Mi hermana está rota porque me ve a mí rota. Yo siempre he sido la payasa de la familia y me cuesta estar fuerte delante de todos ellos y que mi hermana no me vea así. Que mi prima con la que me he criado, que ahora ha tenido un bebé y que está muy pendiente de mí. Mi prima también está muerta. Mi tía que me ha criado también. Toda mi familia, mis amigos, mis lectores, que para mí ya no sois lectores, sois amigos. Hoy he recibido un... Hoy he recibido a la foquita de Estefi. Estefi es una lectora que conocí hace un montón de años y que no ha habido ni un solo día en el que no me escriba un mensaje para decirme cuánto me quiere y que soy fuerte y que tire para adelante. Y se ha tomado la molestia de mandarme un peluche estas navidades para animarme. Y yo sé que me quiere mucho. Es muy tímida, pero yo sé que me quiere muchísimo. La otra vez se me olvidó dar las gracias a todo el grupo. A mi amiga Rocío, mi ahijada, que ahora va a tener dos bebés. Y a tantas y tantas personas que están ahí. El grupo de maiqueladistas, que siempre estáis ahí. Y de verdad quería agradeceroslo a todo el mundo. Hay personas que me preguntan, personas que no están acostumbradas a esto, que me preguntan por qué subo muchas cosas a Facebook, por qué subo muchas cosas a las redes sociales, a esas personas que a lo mejor no lo entienden, explicarles que hace años, desde que tenía 15 años estoy escribiendo, soy escritora, pero hace varios años decidí hacerlo público. Y se me conoce por una saga que escribí que se llama Irreparables, en la que varias editoriales estuvieron muy pendientes de ella, porque es una historia que gustó muchísimo. Y quieran o no, pues, entre comillas, soy un personaje medio público. Me conocen miles de personas por todo el mundo. Han venido incluso personas de Argentina, como Cádiz, que vino aquí a conocerme. Virginia, de aquí de Cádiz también vino, incluso cuando Abel murió. Los lectores que se han convertido en amigos ya, deja la foquita. Y quería que supieran esas personas que si subo este tipo de vídeos, que si explico cómo estoy, es sencillamente por ellos. Porque yo les debo a ellos, a todos vosotros, que estáis siempre preocupados por mí, que no dejan de sonarme el WhatsApp, que no dejan de sonarme el Facebook preocupado. Y lo hacéis de corazón. Porque una persona te puede preguntar un día por qué estás mal, pero cuando ya hace cerca de cuatro meses, mañana hace cuatro meses, que murió mi hijo. Y no hay ni un solo día que no deje de recibir mensajes y apoyo de todo el mundo. Personas que ni siquiera conozco. Hoy he recibido una carta del hospital, molesta, tiquetecita, cariño. He recibido una carta del hospital y me ha roto. Porque en la carta me explican, nos dan las gracias a los familiares por haber donado los órganos de mi hijo en un momento en el que estábamos tan mal. Nos dicen que son situaciones muy complicadas y que es muy difícil dar un sí cuando es un niño tan pequeñito y que nosotros mostramos la humanidad que teníamos y que pese a nuestro dolor, pues donamos los órganos de nuestro hijo. Me explican que no solo salve a tres niños. Nosotros pensábamos que Abel había salvado a tres niños, pero no ha salvado a tres, ha salvado a cinco. Me explican que hubo cinco operaciones ese día. Cinco receptores, dos de córneas, dos de trasplantes renales y uno del corazón. Así que Abel salvó a cinco niños antes de irse. Yo pensaba que había sido a tres, pero no ha sido a cinco. Y me ha roto cuando he recibido la carta. Y bueno, cuando he ido a correr a por ella he tenido que sentarme en un banco a llorar porque no podía siquiera seguir andando. Yo sé que no soy la única madre a la que se le ha muerto un hijo. Yo lo sé. Pero cuando me vienen las imágenes de mi hijo aquel día cuando se estaba ahogando y me estaba pidiendo ayuda, no hay forma de que se vayan de la cabeza. Hay gente que te dice, cuando se te vengan esas imágenes a la cabeza, quítatelas. Si fuera así de fácil, pero es que no se me van. Y lo intento. Voy al trabajo, me maquillo un poquito, intento salir algún día. Sigo escribiendo. Y sigo gracias a todos vosotros que estáis ahí. Y por eso hago este vídeo hoy, para daros las gracias por todas las felicitaciones, por todo el apoyo que me habéis dado en Navidad. Por todas las personas que están ahí cada día, que no han dejado de estar, porque los primeros días es muy fácil estar, pero el problema viene luego cuando ya van pasando los meses y tú cada vez sientes que es peor, porque esto no mejora con el tiempo, está empeorando, porque más falta me hace. Sé que he cometido errores, sé que no estuvo bien, pero ya no pude más. Y he pedido perdón a mi familia, a mis amigos, a mí misma, a mi hijo, pero quiero que quede claro que yo soy fuerte. Siempre lo he sido. No estoy loca. Sencillamente el dolor a veces es tan inhumano que no te deja seguir y que lo único que quieres es dejar de sufrir. Y crees que la solución es acabar con todo y no lo es. No lo es. Pero eso no tiene nada que ver con la locura, como algunas personas piensan. Antes de terminar el vídeo, volver otra vez a deciros que por favor, compráis el libro, compréis el libro de Abel, mi pequeño gran héroe. Sigo escribiendo de él en el blog. Quiero seguir escribiendo otro libro de él, mucho más grande, más grueso sobre su vida, sobre lo que pasó realmente, sobre su enfermedad, sobre cómo lo llevamos su padre y yo y su familia durante muchos años. Pero tengo que estar fuerte y lo voy haciendo poco a poco. Y bueno, solo deciros que que ojalá los que no lo conociste y lo hubieses conocido, que era un niño muy inocente y que hasta el último día de su vida en estas fechas que se acaban de ir sería creyendo en los reyes magos, en Santa Claus y en todo eso. Mamá le ha regalado este año a Nemo y Nemo tiene una historia y es porque la historia de Nemo todas la sabemos, no es un pescadito pequeñito que tiene una letra pequeñita y siempre le dicen que él no puede hacer ciertas cosas porque no puede, porque no es igual que los demás. Y Abel se sentía así. Abel sentía que por su asma él no podía hacer muchas cosas como otros niños, como correr, como jugar, se asfixiaba, no podía. Y mamá siempre le decía que no era cierto, que él tenía que tener muy controlado el asma, que no podía correr efectivamente, pero que él era un niño capaz de conseguir todo lo que se propusiera, que era igual que los demás y que iba a conseguir todo lo que quisiera en la vida. Lo que pasa que la vida no lo ha dejado porque se lo ha llevado muy pronto y me lo ha arrebatado muy pronto. Pero bueno, yo sé que él esté donde esté me está apoyando, me está ayudando y allá donde está pues sigue salvando a niños porque a través de este libro y la donación al al hospital Virgen del Rocío pues va a seguir salvando vidas. Dentro de cuando se haga un año de la muerte de Abel se donarán todos los recaudados y lo haré público para que la gente lo pueda ver. Y nada más, solo deciros que que gracias y y que os quiero mucho a todos y que gracias por seguir estando ahí.